Preciosa la mesa. ¡Felicidades! 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 Que haya harto amor y unión entre nosotros y con sus familias. ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! Y gracias a mi novia que me hizo el mejor cumpleaños de mi vida. ¡Bravo! ¡Qué divertido! Ahora, muchachos tan amables, cámbienle la letra y ponganle ahora a Fernando. ¡Fernando! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡A la Dios! ¡A la Dios! ¡A la Dios! ¡A la Dios! La vida de mi alma No hace quise ver propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida